Contexto, educación, territorio, un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a Diálogos de Frontera. Hoy estamos transmitiendo desde la Universidad Católica de Oriente, Alma Mater del Oriente Antioqueño. Saludamos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en las instalaciones de nuestra institución y asimismo a las personas que nos acompañan a través de los canales aliados a la red Oriente TV. Hoy nos convoca un tema muy especial que habla acerca de la inteligencia artificial, Usos, perspectivas éticas de la inteligencia artificial en la universidad. Pero no seré yo la persona que hablará acerca de este tema, sino nuestros invitados especiales, quienes hoy nos acompañan. Está con nosotros el doctor en Sociología de la Ciencia, Carlos Hugo Sierra, que le damos la bienvenida a este programa. Por asuntos de último momento no nos puede acompañar de manera presencial, pero está con nosotros desde la virtualidad. También nos acompaña el Ph.D. José Raúl Ramírez, que para ustedes ya está muy relacionado con todos estos temas en nuestro programa. Y el Ph.D. Johnny Alexander García. La moderación la realizará nuestro presentador, Jesús David Vallejo, a quien también le doy la bienvenida. Se doy entonces la palabra a mis compañeros. Es un gusto poder saludarlos en Diálogos de Frontera y el día de hoy la alegría de poder transmitir desde la Universidad Católica de Oriente. Un esfuerzo institucional enmarcado con la ayuda de Cable Plus y de la red Oriente TV. El día de hoy se nos ha invitado a reflexionar sobre un tema y es la inteligencia artificial, usos, perspectivas en el ámbito universitario. ¿Qué es esto de inteligencia artificial? ¿Cuáles son los principales usos? ¿Cómo debemos asimilar o tal vez metabolizar la inteligencia artificial? En ese sentido, pues tenemos tres invitados el día de hoy. El Dr. Carlos, el Dr. José Raúl y el Dr. Johnny, que nos van a permitir entrecruzar ideas y también revisar el asunto ético. ¿La ética se puede pensar para la inteligencia artificial? Es posible moderar o dejar algunos parámetros tipo principios para ver cómo podemos afrontar la inteligencia artificial en el ámbito universitario. El día de hoy nos acompañan diferentes docentes, decanos, coordinadores e investigadores de la Universidad Católica, que en el día a día tienen esta herramienta y tienen algunas perspectivas en torno a la inteligencia artificial. Así que, Dr. Carlos, bienvenido a la Universidad Católica de Oriente y bienvenido al programa Diálogos de Frontera. Padre Raúl, qué rico estar con usted el día de hoy. Johnny, muchas gracias por estar compartiendo. Ustedes que tienen ya un trabajo desde la filosofía en torno a la inteligencia artificial, el transhumanismo y demás. Así que, agradecemos a todas las personas que están en el auditorio, Luis Alfonso Londoño Bernal, de la Universidad Católica de Oriente. Quisiéramos entonces iniciar con la primera pregunta y esta nos va a abrir la parte del problema y es para el Dr. Carlos. Y vamos a desarrollarla con la ayuda de nuestros invitados y es, ¿qué se entiende? ¿Cómo debemos entender hoy esto de inteligencia artificial? Dr. Carlos, le cedo la palabra para escuchar un poco y entrar en este diálogo de frontera en torno a la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar y antes que nada, me siento muy honrado. Es un placer estar aquí. Dar las gracias a las responsables de la Universidad Católica de Oriente, especialmente a María, a los profesores que han estado organizando mi presencia aquí. Bueno, efectivamente, también pedir disculpas porque, bueno, compromisos de última hora ineludibles y muy urgentes, pues me han impedido poder estar allí presencialmente. Esperemos que en otra ocasión pueda ser posible. Bueno, respecto al tema de la tecnología y concretamente la inteligencia artificial. Y una parte de la inteligencia artificial, porque el tema que se va a dirimir aquí, que es un tema muy interesante, muy polémico, muy controvertido, es el tema de cómo se introduce la inteligencia, las herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo, en los sistemas educativos a escala casi global, pues tiene que ver con una parte de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, que es la capacidad de combinar, computar una serie de información a través de una serie de algoritmos, una serie de mandatos, órdenes en entornos cerrados, lógicos, cerrados. ¿Para qué? Pues para generar imágenes, para generar texto, para generar otra serie de formatos y para realizar una serie de actividades que pueden ayudar al proceso formativo de los estudiantes o incluso al proceso docente de los profesores y más allá también actividades que tienen que ver con la organización y administración de la información dentro de los propios sistemas educativos. Fundamentalmente para eso, hacia allá, va el debate, concretamente en estos últimos tiempos, en donde se ha observado una emergencia por parte de grandes corporaciones de innovación en el campo de la inteligencia artificial generativa. Decir al mismo tiempo que la inteligencia o en los procesos de avance de la inteligencia artificial no son nuevos, no son contemporáneos, sino que vienen de los años 50. Que, bueno, pues una serie de personas, expertas en computación a finales de los años 50, plantearon establecer sistemas maquinales para emular ciertas facultades cognitivas o intelectivas del ser humano. De ahí que se habla de inteligencia y de inteligencia artificial, porque la primera propuesta o la primera aspiración que tuvieron fue desarrollar una inteligencia artificial general. ¿Qué significa eso? Que, bueno, pues a partir de un nivel de avance tecnológico determinado, las máquinas, los dispositivos pudieran no solo emular, sino ser conscientes o desarrollar actividades propias de la inteligencia humana. Desde los años 50 hasta la actualidad, pues todo ese campo de la computación y de inteligencia artificial ha pasado por fases diferentes de entusiasmo y de ilusión en algunas décadas y en otras décadas un poco de depresión al ver que, bueno, pues en determinados campos no se avanzaba mucho. Podríamos decir, un poco para situar el contexto ya definitivamente, que en estos momentos estamos en una fase de entusiasmo por esos avances significativos en el campo de la inteligencia artificial generativa, en donde no solo se está dando ese avance, sino también dentro de lo que es lógico en este clima de entusiasmo, pues grandes discursos, se está construyendo un imaginario, incluso utópico, que en algunos casos pues tiene que ver con lo que es objeto de estudio y objeto de investigación por algunos de los colegas que están compartiendo la mesa y el escenario conmigo, que tiene que ver con el transhumanismo y una proyección del futuro sobre la inteligencia humana. No sé si ha sido suficiente, pero bueno, lo podemos completar y complementar en las siguientes intervenciones para dejar un poco paso y tiempo al resto de los colegas que están compartiendo conmigo una vez. Muchas gracias doctor Carlos, inteligencia artificial, pero sería bueno profundizar en el tema de los dos conceptos, inteligencia y artificial. Para esto entonces vamos a pedirle la palabra al doctor José Raúl y a Johnny, que nos ayuden a entender un poco cómo hoy se puede comprender inteligencia, ¿realmente es inteligencia? ¿qué es lo artificial? ¿qué es la ficción o cuál es la ficción de esa inteligencia? ¿o la inteligencia le es propia únicamente al ser humano? ¿o realmente podemos emular a tal punto que se le determine el concepto nominal y semántico inteligencia a las máquinas? Padre Raúl, ¿qué podemos decir al respecto y Johnny en torno al concepto de inteligencia? Muchas gracias Jesús David, al profesor Carlos, por esta introducción que nos hace en torno a la inteligencia artificial. Yo creo que es importante más centrarnos en el concepto de inteligencia, inteligencia humana, no sólo inteligencia, sino inteligencia humana. Y la mejor manera creo yo que podemos acercarnos a él es a la definición etimológica. La palabra inteligencia hace referencia a intus, interioridad, también hace referencia a elección, en fin, son diferentes vocablos que vienen del indo-europeo donde inteligencia tiene que ver con interioridad. Me parece a mí que hemos trabajado mucho el concepto de lo artificial y poco de la interioridad. Y yo quiero aquí centrarme en el pensamiento también de un filósofo español, Javier Subiri, que él decía de la inteligencia sentiente. Insisto en esta expresión, inteligencia sentiente, cuya definición es esta, sentimos con la inteligencia y aprendemos con los sentidos. Es que el ser humano es una unidad psicofísica espiritual o en términos de Jacques Maritain es un espíritu personalizado o es un cuerpo espiritualizado. Por tanto, inteligencia no es solo un razonamiento, una abstracción, sino que también tiene que ver con el ser humano. En este sentido, cuando hablamos del conocimiento, hablamos de diferentes etapas. Hay una etapa que tiene que ver el encuentro con la realidad. Unidad, luego viene esta parte de la sensibilidad de los sentidos, luego la percepción en términos de Santo Tomás, un intelecto pasivo y un intelecto activo, hasta que podemos llegar a la conceptualización, el juicio, raciocinio, otras cosas, pero sin perder ese concepto del hombre cuerpo espiritualizado o un espíritu corporalizado. Entonces, es una unidad. Mucho énfasis en el raciocinio artificial y muy poco en la inteligencia sentiente. Qué interesante, padre Raúl. Profesor Johnny, usted ha venido trabajando y desarrollando una línea que ya en Diálogos de Frontera habíamos desarrollado anteriormente, y es el tema del transhumanismo. Podríamos entender que dentro del transhumanismo cabría el término inteligencia artificial. No obstante, desde su experiencia y lo que ha escrito en torno al transhumanismo, ¿cómo podemos, dentro de esta área, conversar sobre inteligencia artificial? Muy bien, la inteligencia artificial, ahora lo decía muy bien el doctor Carlos, es un término que nace en 1956 con John McCarthy. Inicialmente, la inteligencia artificial nace como un deseo de emular la inteligencia humana. Y, ¿cómo se conseguiría? Pues, recuerden que tenemos en esos momentos la propuesta de Turin, y era lograr que una máquina pasara el test y la persona humana no identificara si hablaba con una máquina, con un ser humano. Entonces, inicialmente es como el deseo que se tiene. Sin embargo, hoy podríamos hablar de que hay tres modalidades de la inteligencia artificial, y allí hay una de las que yo me he dedicado, que es la primera. La primera modalidad de inteligencia artificial es la de la modalidad de la inteligencia superior o superinteligencia. Esta modalidad es de la que hablan en el transhumanismo, en el poshumanismo, y de la cual incluso autores como Ray Kurzweil han denominado la singularidad. El objetivo de este tipo de inteligencia artificial es superar lo humano y sustituir lo humano. Entonces, ahí ya habría un problema, pero no es el único tipo de inteligencia artificial. Ahorita lo decía muy bien el doctor Carlos, hay una inteligencia artificial general. Y esa inteligencia artificial general, pues, busca que la inteligencia artificial pueda equipararse a la inteligencia humana. Entonces, hay dos objetivos diferentes. Pero también hay un tercer modelo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial específica. Y la inteligencia artificial específica se concentra en desarrollo de software que se construyen para hacer ciertas tareas especializadas. Ejemplo, en 1997 IBM presentó un modelo de inteligencia que superó al campeón mundial de ajedrez. Entonces, ahí en 1997 vimos cómo este gran jugador es vencido por una máquina. Pero entonces, ahí estamos hablando que hay tres modos diferentes de inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial no solo tiene tres modelos, también tiene diferentes técnicas con las que trabaja. Ejemplo, Machine Learning. Machine Learning es una técnica con la que se trabaja inteligencia artificial. Y no sé si se dieron cuenta que en Japón, en un estado cercano a Tokio, hubo un lanzamiento a la parte de gobernación, por así decirlo. Se mal terminó en estos momentos. Y una inteligencia artificial entra a concursar y lo que promete es que no tiene todo ese componente emocional que lo llevaría a tomar malas decisiones. Y que por lo tanto, si eligen a esta inteligencia artificial como el nuevo gobernante del lugar, entonces habría algo muy interesante. Y es que podrían gobernar con justicia y rectitud. Entonces, esto sería como a grandes rasgos lo que yo podría decir sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias, Padre Raúl. Johnny, vámonos a un corte con nuestros mensajes institucionales y ya regresamos en Diálogos de Frontera. 40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas cuatro décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la Academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioquino. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser, fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas, que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que habían permitido su permanencia en el tiempo, y ganarse un lugar especial en el corazón de cada ucoñano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos él. Somos él. Somos mí. Somos él. Somos UCO. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien padre. Gracias. 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 Si ustedes revisan todos estos días las publicaciones que ha hecho periódicos como El Tiempo entre otros medios de comunicación del país vamos a encontrar algo que es muy azorante. Entonces ya los medios de comunicación están diciendo ¿qué profesiones se van a perder en Colombia? Están haciendo un conteo entre ese pues nosotros que nos va a acabar el sueldo por ahí en cinco años. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que parece que nosotros estamos dando por hecho que el objetivo de la inteligencia artificial no es que sea una herramienta útil a nuestra actividad como seres humanos, sino que es una herramienta que va a sustituirnos y a distanciarnos de nuestros trabajos. Entonces, ¿qué acontece allí? Acontece que cuando se dan estos movimientos, estos movimientos van enajenando a la persona y le van haciendo olvidar la importancia que tiene la técnica o la tecnología para la vida humana. Yo aquí hago tal vez un acento que lo debería hacer más el doctor Raúl que yo que es especialista en Ortega. Pero Ortega en Meditaciones de la Técnica nos dice una cosa muy interesante. Nos dice, miren, hacer técnica es un ejercicio milenario. De hecho, Kant ya nos había señalado que el problema de la técnica es que surgió primero la técnica y luego vino la reflexión moral. Entonces, siempre vamos atrás. Lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología nos trae muchos problemas que no sabemos cómo enfrentar. Y después de que los problemas llegan, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer. Tenemos que tomar conciencia. Entonces, ¿qué dice Ortega? Miren, tenemos que ir a la pretécnica. ¿Para qué la técnica? La técnica es una herramienta, como dice Heidegger, útil a la mano para que nuestra vida sea más sencilla. La técnica y la tecnología nos sirven para que nuestros ejercicios, incluso educativos, no sean tan pesados. Ejemplo, la autoevaluación que tanto nos cuesta, la podría ser la inteligencia artificial, pues podríamos ayudarnos y podríamos fortalecer otros aspectos. Entonces, la técnica, al fin y al cabo, tiene que estar hecha como un instrumento que permita al hombre hacerse cargo de la vida. Ahora, cierro con esto. Resulta que, si vamos ahorita a hablar, que yo sé que entre las preguntas está sobre la posibilidad de una ética para la inteligencia artificial, ya hemos expuesto unos principios. Ahorita el doctor Carlos lo decía muy bien, la autonomía. La autonomía es uno de los principios, uno de los imperativos a los cuales no podemos renunciar para enfrentarnos a la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? En que estamos dándole mucha fuerza a la inteligencia artificial, estamos muy atemorizados, estamos muy apocalípticos, pensamos que la inteligencia artificial llegó para reemplazarnos, sustituirnos, que nosotros ya somos los dinosaurios del pasado, y no hemos logrado entender que la importancia es que la inteligencia artificial debe ser una herramienta y que la autodeterminación, incluso la programación de estas máquinas, debe seguir siendo o estando en manos nuestras. Gracias, profesor Carlos, padre Raúl y Johnny Alexander, nuestros invitados el día de hoy. Hemos entonces hecho una pequeña introducción en torno a la inteligencia artificial, alcances, desarrollo de la conciencia y en esa especie de balance para, de cierta manera, mantener un escepticismo, pero también una apertura a lo que llega. Pero, ¿qué será esto de metabolizar la tecnología? ¿Cuáles serán los usos de la inteligencia artificial en el ámbito universitario? Pronto lo sabremos. Vamos a algunos mensajes y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Inscríbete, www.uco.edu.co, 569-9090. Yo soy Uco. Mi misión es enseñar. La Uco me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la Uco, una experiencia única. Hola, soy Azdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos, hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sienten. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la Uco y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La Uco, con orgullo la Uco. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia. Yo soy Uco. Universidad Católica de Oriente. Universidad Católica de Oriente. Universidad Católica de Oriente. La fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la acción mundial por el bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa. Cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La Universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio. Pequeños seres vivos, llamados también macioinvertebrados, que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región. Un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad, que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a sus grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales. En los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido cuatro temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Seguimos en diálogos de frontera sobre usos, perspectivas éticas de la inteligencia artificial en el ámbito universitario. Pero es bueno saber qué herramientas, qué dimensiones nos está ofreciendo la inteligencia artificial hoy en el ámbito universitario. Doctor Carlos, desde su experiencia y todo el trabajo que viene desarrollando en esta área, ¿cuáles son los principales usos o qué usos se vienen para la dimensión y especialmente el trabajo de los docentes e investigadores en la universidad? Bueno, antes de iniciar yo, me gustaría complementar lo que han dicho los profes, dos cositas. Una, para hacer una reflexión profunda sobre la protección de la tecnología, reivindico lo que han comentado de acudir a ciertos clásicos, y de hecho Ortega es uno de los primeros, si no el primero, que hace una reflexión profunda sobre el impacto de la tecnología en la contemporaneidad, que frente a otros filósofos, Ortega reivindica como uno de los grandes problemas. Y así también, pues, Heidegger, Ellul, Gunther Anders y compañía. Segundo aspecto que me gustaría recalcar, no es una cuestión de negar la tecnología, porque la tecnología y la técnica es una atribución casi que viene con la propia antropología del ser humano. Si no, hay una crítica al modelo, al modelo o el paradigma tecnológico que se está imponiendo, como algo hegemónico. Decía el profesor que la tecnología tiene que ser una herramienta para mejorar el ser humano. El hecho fundamental es que el modelo que se impone de tecnología es pragmático y estructural. Entonces, ahí hay una cuestión crítica que es importante abordar. Y en tercer lugar, la aplicación que la UNESCO está planteando en cuanto a la introducción de la inteligencia artificial en los sistemas educativos, se plantea en tres frentes. Uno hacia los sistemas, otro hacia los docentes y otro hacia los alumnos. Los sistemas tienen que ver con la aplicación de inteligencia artificial para establecer modelos de organización de información, de evaluación, de administración, de todo lo que tiene que ver con la educación en sí misma. Por el otro lado, en el campo de los docentes, se está aplicando o se pretende aplicar inteligencia artificial como un elemento que mejore la docencia de los profesores. Se habla de sistemas de tutoría inteligente para, de alguna manera, ir orientando a los alumnos que estén un poco más rezagados. Se habla también, pues, bueno, pues, de identificación de aquellos que tienen mayor nivel de dificultad, analizar los puntos fuertes y débiles de los alumnados, etcétera, etcétera. Se habla de doble docente, de cómo la inteligencia artificial puede ser un asistente en la labor docente de los profesores. Hay alguna serie de experiencias muy interesantes en Vietnam y en China que han aplicado esta idea de doble docencia, sobre todo en los territorios rurales, donde hay dificultad para poder acceder a esos territorios y se utiliza sistemas de comunicación a larga distancia, pues, para poder ejercitar y desarrollar e implementar procesos de docencia. De cara al alumnado, yo creo que es lo más conocido, ¿no? Establecer chatbots para establecer procesos de retroalimentación, la utilización de la realidad virtual para generar escenarios creativos de aprendizaje. Se habla de una comunicación directa 24 horas al día para el proceso comunicativo. Se hace incluso facilitar procesos de interacción, de aprendizaje en grupo, a través de la capacidad que tienen los medios de comunicación, las tecnologías y la inteligencia artificial. Fundamentalmente, esos serían los tres ámbitos en donde se está planteando. Pero la propia UNESCO plantea un hecho fundamental. Primero, que todavía no se sabe cuál es el impacto real y efectivo de la introducción de la inteligencia artificial en los sistemas educativos. Hace falta investigar más para desarrollar políticas que supongan una integración adecuada a la inteligencia artificial en los sistemas educativos. Y plantea que hay una potencialidad en la inteligencia artificial, y esto es una cuestión un poco interesante que todos los profes en las universidades deben tener en cuenta, de subvertir el propio estatus del fenómeno de la enseñanza y del propio docente. Sin embargo, la orientación que da la UNESCO es que la inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo a los profesores y plantea que hay que mejorar precisamente la calidad de la enseñanza y el número de profesores a nivel mundial, porque entre otras cosas hay 700 millones de niños que son analfabetos y necesitan educación de manera urgente. Esta perspectiva entonces nos exhorta, y qué bueno escucharlo en palabras del doctor Carlos, la Universidad Católica de Oriente tiene una facultad de educación, es decir, lo pedagógico, lo educativo y lo didáctico cobran sentido y siguen de cierta manera emergiendo en un nuevo momento, en un resurgir de tal vez como algunos dirían cultura emergente, para que nos dejemos ayudar de estas nuevas herramientas. Johnny, escuchando al doctor Carlos, ¿qué otros usos vos que estás dentro de la universidad y en este ámbito está teniendo la inteligencia artificial y que nosotros podemos aprovechar también como le decías, como esa extensión, como ese apoyo para el ámbito educativo? Bueno, yo considero que hay que ampliar el tema de usos, los usos no pueden quedarse simplemente en qué artefactos o qué herramientas utilizamos o qué programas utilizamos, la palabra uso debe ir más allá. Yo resalto algo que dice el doctor Carlos y que lo dice amparado en la declaración de la UNESCO, y recordar que siempre la tecnología es una herramienta que puede mejorar procesos, pero específicamente en América Latina y en el contexto colombiano, que es en el que nosotros nos movemos, al parecer hay como cierta aceptación inconsciente de que la tecnología llegó para mejorarlo todo, incluso para suplantarnos, reemplazarnos. No sé si recuerdan que, y aquí pronto hay un uso, en la Universidad del Atlántico, un grupo de ingenieros construyó un bot y este bot lo que hace es que da clases de ingeniería en varios idiomas. Entonces, esto comenzó a ser la sensación, salió incluso por los medios de comunicación del país y estas ideas o estos ejemplos van de alguna forma detonando el temor. Entonces, ahí hay un temor de que el día de mañana los robots puedan decir de mejor manera la información. Pues claro, si la información es simplemente memorística y es simplemente el dato por el dato, los robots lo van a hacer mejor. Entonces, la robótica es uno de los usos que se está haciendo hoy en el contexto educativo. De hecho, en los currículos de las instituciones de nivel escolar, primaria y secundaria, los niños ya hoy en día tienen no solamente tecnología, sino tecnología y robótica. Entonces, se está trabajando fuertemente en la robótica y de hecho en el país se ha apalancado mucho el tema de apoyar financieramente a aquellos estudiantes que hagan innovación tecnológica con robots y viajan a diferentes concursos en otros países. Ese es un uso que se está haciendo y detona cierto temor. Los robots dicen de mejor manera y con mayor precisión, con mayor precisión lo que los docentes no dicen. Ahora, tomemos conciencia de ese primer uso. El problema es que el robot no te va a contar ni las experiencias, ni las interpretaciones, ni hasta las angustias. Porque es que los docentes en clase no solamente contamos la teoría, sino que nos contamos con la teoría. Aprovecho y pongo un ejemplo. El día en que es nombrado como rey de Reino Unido, el rey Carlos, por esos días yo había conocido, justamente por David, había conocido esta aplicación Luzía. Y entonces le pregunto a Lucía, dame datos sobre el nuevo rey. Y Lucía dice, estás equivocado. El rey de Reino Unido es la reina Isabel. Entonces le pongo yo, Lucía, ¿cómo? ¿Todavía la reina Isabel está viva? Sí. Hasta la fecha la reina Isabel está viva y es la reina de Reino Unido. Entonces lo pongo en mis redes, lo pongo en el estado de WhatsApp, lo pongo en Facebook. Incluso menciono a algunos compañeros y les digo, ¿qué vamos a hacer? Lucía afirma que Isabel está viva, que hay un complot. Y después de una hora fui a preguntar otra vez a Lucía y ya estaba inactiva. Me inactivaron. Entonces, ahí hay un problema con el tema de los usos. O sea, volver y recordar que la tecnología tendría que ser una herramienta. Segunda, hay otro temor muy reciente que es el temor del chat GPT. Entonces, todos los docentes ya tienen cierto temor porque este uso se va haciendo común entre los estudiantes. Entonces ya no les podemos colocar ensayos porque entonces lo que hace el estudiante es que simplemente va al chat GPT y le pide que le haga un ensayo de tantos caracteres y lo presenta a el docente. Y pues muchas personas han corroborado, no sé cómo, pero realmente lo que yo he logrado leer de algunos estudios que han hecho sobre la eficiencia de estas inteligencias es que no ha llegado a su grado de madurez y todavía es como un niño de noveno, octavo tratando de hacer un ensayo. No hay pues como tanta capacidad crítica. Entonces vuelvo y repito, hay diversos usos que estamos haciendo. Esos usos pueden ser adecuados, los podemos llevar de buena manera, pero sí tenemos que de alguna forma distanciarnos de esa visión tan caótica de que con esto finaliza todo y que no hay nada más que hacer. Yo reitero aquí lo que decía alguna vez Heidegger, Heidegger decía conocer es interpretar y hasta donde yo sé la interpretación que hacen las máquinas sobre los datos es una interpretación que está de alguna forma atrapada por los algoritmos. Entonces solamente pueden interpretar hasta donde el algoritmo dé. Bien interesante poder escuchar las diferentes visiones y cómo cada vez se despeja el camino y se nos anima a intervenir, identificar, trabajar y dejarnos ayudar de las herramientas que tiene la inteligencia artificial para el escenario educativo. Padre Raúl, ¿qué podemos complementar en torno a lo que el doctor Carlos y Johnny nos acaban de plantear frente al uso? Ya Johnny nos advertía que el uso debe ir más allá y que debemos darnos la posibilidad de que a partir de que vayan madurando dichas tecnologías, nosotros las vayamos apropiando del modo adecuado desde lo educativo, desde lo pedagógico y desde lo didáctico. Aprovecho también este término frontera que tiene que ver con este programa que estamos realizando. La tecnología con respecto al ser humano será un límite o será una frontera. Yo creo que es mejor utilizar el término frontera y así como bien lo dice Ortega y Gasset y lo traía aquí Johnny Alexander, la técnica se va convirtiendo en esa prótesis que ayuda a extender en términos de Heidegger aquello que yo no puedo poseer o aquello que yo no puedo hacer. Pero ¿para qué me extiendo? Para ser yo mismo. ¿Para qué utilizo yo la técnica o digamos en este término la inteligencia artificial? ¿Para enajenarme? No. La utilizo para aquello que me puede enajenar, pero también la tengo que tener como frontera para yo poder ser yo mismo. Me explico y utilizo aquí los términos orteguianos, porque cada vez que uno lee el concepto de la meditación de la técnica, hay que ponerle el otro artículo de Ortega que es ensimilmamiento y alteración. ¿Para qué me sirve a mí la técnica? Para hacer aquello que me quita a mí mucho esfuerzo y no me lleva a la reflexión, a la meditación. Puede ser que yo haga muchas cosas que verdaderamente no me están siendo meditativo, no me están llevando a interiorizarme a ser yo. Entonces, un uso de la inteligencia artificial es hacer aquello que lo puede hacer ello, pero que no es propio de mí, lo de la técnica, la reflexión, la mirada. Ortega insiste mucho en esa expresión, utilizar la técnica para llegar a hacer crecer el mundo, pero para yo tener más tiempo de vacar en mí mismo. La palabra vacar es ensimilmarme, reflexionar, meditar, en fin, muchas cosas. ¿De dónde nace la cura del mundo o de dónde nace la cura de la inteligencia artificial? ¿De la capacidad que yo tengo de ensimilmarme o la capacidad de reflexión? Esto en un primer aspecto. El segundo aspecto lo quiero relacionar y vuelvo y traigo el concepto del lenguaje, porque muchos de estos conceptos de inteligencia artificial, de algoritmos, tienen que ver con la ingeniería. Entonces, la pregunta es, ¿qué lenguaje está entrando a la ingeniería? ¿El ingeniero está teniendo sólo una programación neolingüística o qué tipo de lenguaje emocional, sentimental u otros el que está entrando en esta inteligencia artificial? Porque uno podría hacerse otro tipo de preguntas. Si las matemáticas en un tiempo no tenían en cuenta la intuición, la emoción, ahora no será necesario que entre la intuición y la emoción en este lenguaje de la inteligencia artificial. El Padre Raúl nos ha planteado unas preguntas que a la vez se convierten en conclusiones. Quisiera darle la palabra al profesor Johnny en este momento para cerrar el programa el día de hoy, de manera que nos permita como sacar dos o tres corolarios en torno a lo que hemos planteado el día de hoy. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo entendemos, como lo expresaba el término de la extensión? ¿Y cómo podemos aprovechar las diferentes herramientas para el ámbito educativo? Como síntesis, David, decir primero que la inteligencia artificial es una herramienta útil a cualquiera de nuestras profesiones o nuestros quehaceres humanos. Que como lo señalaba el doctor Raúl, la técnica o la tecnología es hecha con una condición y esa condición es que nos puede dejar un tiempo para construirnos a nosotros mismos. Tercero, hay que ir abandonando esa concepción tan degradada o tan demonizada de la tecnología, pensar que la tecnología es el fin del mundo y que está hecha para que nos suplante y lleguen nuevas especies y mejor atrevernos a ser conscientes de la importancia de la tecnología y los usos que podemos dar. En ese sentido, un tercer elemento es que filosofamos, pensamos, reflexionamos y hacemos estos diálogos en torno a la tecnología con el deseo de apropiarnos de manera moral, legítima, consciente de lo que ella es y de ese modo le ponemos su lugar, le damos su lugar y nos somos sustituidos por ella. Agradecemos al profesor Johnny por su conclusión, porque de cierta manera queridas familias que nos ven a través de diálogos de frontera, nos va a dar como la cierta sensibilidad para que aquello que tenemos a partir de la técnica, la tecnología y las herramientas, la usemos de manera apropiada y que realmente pueden ayudarnos a solucionar algunos intereses que tenemos día a día. Con esto damos por terminado el programa en el día de hoy sobre esta primera parte de usos y perspectivas éticas de la inteligencia artificial en la universidad. Agradecemos a la red Oriente TV y a la producción técnica el día de hoy de Cable Plus, que gentilmente con todo su equipo se ha desplazado a la Universidad Católica de Oriente para nuestro programa. Nos vemos dentro de ocho días. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto. ¡Gracias!